Pero igual Bueno Casi nada O sea el wey No es algo que incluya mucho Se incluye un poquito Pero No es la gran cosa como la nave La nave es de la gran diferencia A ver, espera Que me pase el wey No mueras en el salto de este 24 Bill, pase No mueras ahora Hijo de puta, casi la pago No mueras en esta transición Ya está, ya Esto debe ser GG Si no me pegamos al tiro GG, por fin Te dije Paso el wey Y me lo paso A excepción de las dos veces Que fallé el 40 y el 41 Pero vale Dos veces Doscientas millones No, en el 40 y el 41 No morí dos veces No, sí, sí 324 intentos En mi peor es el 41 O sea Imagínate eso O sea Bueno, bueno Se te va a traer más corto No Y si Le voy a poner el si demon igual Pero A ver Gilly Y O sea Ahí está mi comentario Entienden Chau 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 Chau